Más confirmado que nunca, el más grande de todos los tiempos, les dice a su público, hasta siempre Ecuador, Vicente Fernández, y para la despedida del grande, Jorge Celedón. Quevedo, domingo 23 de septiembre, 20 horas, Estadio 7 de octubre, puntos de venta, Quevedo, Victoria Aventura Plaza, oficinas de Audiorama, Chefarina, y boleterías del estadio. Este es un evento gracias a Marco Troya, prefecto, César Litardo, y John Salcedo, alcalde, el rostro que está cambiando, Quevedo.